Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un video. En esta ocasión les traigo un diseño en mate para estas fiestas navideñas y es doble vista. Esperando que les guste y pues vamos a empezar a recrearlo o a hacerlo con estos 3, 4 colores que vamos a estar utilizando. El primero fue el plata de la colección Christmas de Fantasy Neos, este segundo es el capuchino de Fantasy Neos y este es el otro color dorado de Fantasy Neos de la colección Christmas. Y adicional vamos a estar usando este rojo tinto para la aplicación. Pues bueno, vamos a comenzar, ya he dicho una vez esto. Aquí como pueden ver ya traigo los tips. Si notan que la uña se ve un poco amarilla, es el acrílico, no sé qué le pasó al acrílico que se puso de ese color el transparente. Creo que a lo mejor ya no está funcionando ese acrílico, ya lo va a tener que cambiar. Y pues nada, de todos modos aquí le podría lo traer puesto y empezamos la aplicación. Aquí vamos a aplicar el color plata de la colección Christmas de Fantasy Neos. Este va a ser la base que va a dar la tonalidad por debajo de la uña, ya que sobre este color vamos a estar aplicando el rojo tinto. Y vamos a estar cubriendo toda la base de esta plata con el color rojo tinto. Aquí solamente le voy a agregar el color rojo tinto como pueden ver. Fíjense bien, como se dice, lo separado que dejó yo el acrílico de la cutícula para aquella personita que me dijo que dejaba, o que se le hizo que dejé pegado mucho el acrílico en el área de piel. Fíjense bien, es el milímetro que se ve de respetar, amiguita, para que lo veas muy bien y para que veas que no lo dejo pegado al área de cutícula y no tengo desprendimiento prematuro para nada. Pues bueno, aquí ya terminamos de aplicar el rojo tinto en este dedo, en el dedo meñique. Aquí solamente lo estoy difuminando o terminándolo de barrer muy bien para que no me quede bolitas y me quede el color uniforme. Y no batallar al momento de encapsular y para nada batallar al momento de limar. Aquí, fíjense cómo se ve el acrílico, así como amarilloso, así súper feo. No sé por qué se puso así muy feíto, a lo mejor ya está contaminado el acrílico ese, como lo tengo en un recipiente de metal, se me hace como que se contaminó. No sé por qué se habrá contaminado, pero creo que ya se contaminó, el caso es que ya lo cambié. Para el próximo video ya no lo van a notar de ese color. Perdón, aquí estamos poniendo la base del color dorado de la colección Christmas. Y de igual manera, arriba vamos a aplicar el color, pero en este caso va a ser el color capuchino sobre esta base dorada. Esta es la mejor manera o la manera que se me ocurrió para hacer este efecto de doble vista, ya que este diseño ya me lo habían pedido anteriormente. Y como dije o le comenté a nuestra amiguita Mayas Neos, que ella subió un video así como con esta técnica. Y yo le comenté que yo iba a estar subiendo el mío, pero en diferentes colores, en diferentes tonos. Y con mi toque de, pues sí, con mi toque personal. Pero, pues nada, aquí se los traigo, esperando que les guste, chicas, esperando que comenten, se suscriban al canal si no están suscritos. Que me regalen un like si así lo desean y si les ha gustado el diseño. Y pues aquí seguimos con la aplicación. Aquí pusimos el color tinto como lo hicimos en el dedo meñique de área de cutículas. Entonces, como pueden observar, yo lo llevo de lado a lado y después lo difumino hacia punta. Y después vamos a poner otra perla en área de punta. Esto es para darle uniformidad o para dejar uniforme el color para que quede bien cubierta la base que vamos a estar poniendo, en este caso, de este color. Porque sobre ella vamos a estar poniendo el color plata. Sobre esta base vamos a estar colocando el color plata para que el rojo quede en la vista de abajo. Entonces, ya aquí a continuación vamos a poner el color plata. Y si se fijan, la uña dorada que se ve en el dedo del índice, esa uña la puse color rojo tinto. Esa base dorada es la base de abajo. Entonces, sobre ella puse el color rojo tinto para que diera el efecto doble vista, pero por abajo dorado. Y por arriba el rojo tinto. Pues bueno, así vamos a seguir aplicando este color plata para poder cubrir toda la base. Recuerden que para que de este efecto y todo deben de cubrir muy bien las bases. Que no se note el color de base que está por debajo. Tienen que cubrirlo muy muy bien para que así de este, del efecto de doble vista y se vea muy bonito su diseño. Y pues aquí ya vamos a empezar a encapsular. La primer perla la pongo en el área de cutícula y después la llevo hacia un lado y hacia el otro. Y después la difumino hacia punta. Después vamos a poner otra en área de peralte y de igual manera la difuminamos hacia punta. Así, muy bien. Después doy una barriguita hacia área de cutícula. Este, en serio, espero que les guste mucho. Si quieren recrearlo, recreenlo, hagan lo que quieran con él. Quítenle, pónganle lo que ustedes gusten. Yo solamente les comparto las ideas que se me van ocurriendo en cada video que les subo. Son diseños que a mí se me ocurren. Casi no acostumbro a recrear diseños. Sí he recreado uno que otro, pero casi no he recreado así videos de internet o así. Aquí lo que les muestro es la separación del acrílico del área de cutícula. Y aquí vamos a empezar a limar. Empiezo por faldones. Después empiezo por laterales. Y ya después doy una limada envolvente sobre toda la superficie para darle estructura a la uña. Hay que limar muy bien y hay que fijarse en el área de cutícula para sellarla súper bien. Para que no nos quede levantada y no se les vaya a humedecer o no les entre agua o humedad. Y se les vaya a crear un hongo y a la vez tengan levantamiento prematuro de sus uñas. También fíjense bien en el área de cutícula para que no vayan a hacer el anillo de fuego. Esas cortaditas que van alrededor de la cutícula. Aquí ya solamente vamos puliendo. Yo después de esto de la pulida voy y me lavo las manos bien con jabón para retirar todo exceso de polvo. Estar seguro de que no me quedó nada nada de polvo y no contaminar mis geles. Y aquí les mostré el gel de MC. Que es el efecto mate. Este gel se los recomiendo bastante chicas. Es una buena opción para hacer nuestras uñas mates. La verdad deja un acabado muy muy bonito en mate. Si se los recomiendo bastante. Aprovechando aquí como pueden ver la misma pegosidad del gel antes de meter a curar la lámpara. Pego los cristalitos. Eso lo hago yo aquí en el video. Ustedes lo deben de hacer con resina o ya sea con gel de construcción. Aquí de igual manera aplico el gel en mate. Así muy bonito. Hay que aplicarlo uniforme. Como lo pueden ver yo ahí lo apliqué muy uniforme para que no me van a quedar como... Hay veces que les quedan que el gel se abre. Cuando no lo aplican bien el gel se empieza como que a abrir y quedan como grecas o hoyitos en el mismo gel. Aquí estamos haciendo lo mismo. Estoy aplicando los cristales con la pegosidad del gel. Y ya después de esto meto a curar la lámpara. Y ya después de que pongo la pedrería. Meto y curo la lámpara. Y aquí les muestro este gel. Este gel si es de brillo normal. Este es para dar brillo a la uña. Es el gel que les he dicho que he estado utilizando. Y que me ha gustado bastante. Deja un brillo muy muy bonito. La verdad es una consistencia gruesa. No es para nada escurridizo. No es delgada. Está muy muy padre. Y deja un brillo bastante bien. Esta es porque la uña plata si la voy a dejar brillosa. Y aquí en como si ustedes se fijan todavía están brillosas las uñas donde puse el efecto mate. Pero es porque todavía no limpio con nuestro alcohol o con nuestro limpiador que tengamos. Con el que sea que tengamos. Porque primero voy a pegar lo que es la decoración. Y ya después roceo alcohol. Y limpio las uñas con una toallita que no deja pelusas. Recuerden que deben de usar de esas que no dejen pelusas. Porque si no les va a echar a perder el diseño. O van a estar batallando ahí quitándoles las pelusitas. Aquí como pueden ver roceé el alcohol. Y empiezo a tallar las uñas perfectamente bien. Para que me deje el efecto mate ya una vez que se seca. Se empiezan a ver las uñas en color mate. Bueno aquí ya casi vamos a terminar. Si se fijan la uña del dedo meñique como quedó el mate. Aquí como se ven ya muy bonitas el acabado. Les digo que queda muy bonito y ese es el resultado final. Por debajo le pegué algunos cristales. Esperando que les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal nuevamente. Dar clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que yo subo un video. Y dejarme tus comentarios. Y recuerda vivir para soñar y creer para inspirar. Soy tu amigo Dibuneos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.